¡Plan está dentro! Afloja los hombros. Él tiene tanto que ganar con esto como nosotros. ¡Plan está dentro! ¡Plan está dentro! Barit, bienvenido a Dunro. Ha pasado mucho tiempo. Gracias por reunirte conmigo, señor. ¿Has recibido nuestro regalo? Especies exóticas, todas nuevas para mí. Estoy impresionado. Es una muestra de lo que vendrá. Pronto Dublín será conocida como el pilar del comercio en Irlanda. Larga vida y próspero reinado, mi rey. Tu gran lealtad me honra. Tú debes de ser, Eivor. Tienes mi gratitud por tus generosas acciones antes de mi coronación. Señor. Al parecer, mis enemigos estaban impacientes por acabar con mi reinado antes de que empezara. La vieja historia entre los Wynneil del norte y los del sur, por desgracia. Pero yo seré quien escriba su final. ¿Irás a la guerra? Un gran rey debe controlar su territorio. Y eso haré. Si hace falta una maldita guerra, estaré preparado. Dublín tiene mucho que ofrecer. Su comercio y sus fornidos luchadores, como Eivor, dispuestos a combatir a tu lado. Agradezco tu deseo de estrechar los lazos entre Meade y Dublín. Por más que me encuentre necesitado de ayuda, parece que a ti te está socavando tu propia gente. ¿Qué quieres decir? Durante la coronación, unos daneses de Dublín han saqueado el monasterio de Kells y se han llevado un libro cristiano iluminado. Tu apoyo me sería de gran ayuda, ciertamente. Pero esa inestabilidad terminaría por hacerme más mal que bien. Parece que el libro es importante. Lo elaboraron los monjes del monasterio de Iona hace unos 80 años, después de que los daneses arribaran a nuestras costas. Se creó para preservar la fe cristiana en tiempos de incertidumbre. Hoy es un símbolo de esa perseverancia. Si recupero el libro y hago justicia con los culpables, ¿recibirías a Barid en tu corte de buena gana? Podría ser. ¿Y esos daneses? ¿Sabes dónde están? En una cienaga de Innsrow, hacia el norte. Eivor, esto es responsabilidad mía. Quedaos aquí, yo me ocupo. La cienaga de Innsrow. Estos son los que robaron el libro de Kells. Debería buscarlo entre su botín. Sobrevuela estas tierras, señorita. Mucho cuidado aquí. Esto confirma lo que dijo Flan. El libro tiene que estar por aquí. ¿Qué ves, vieja amiga? ¿Eh? Préstame tus ojos. No, es el que estoy buscando. No, es el que está pasando. Muéstrame qué hay por ahí. Muéstrame qué hay por ahí. Muéstrame qué hay por ahí. ¿Has entendido que no debías dejarte ver nunca más? Vamos. ¿Cómo iba yo a saber que te daría por venir hasta aquí? ¿A qué has venido? A buscar un libro que robaste. Saqueaste un monasterio hace poco. Oh, en realidad fueron varios. Mis nuevos amigos no se cansan fácilmente. El libro es importante para los cristianos. Devuélvemelo. ¿Cristianos? ¿Ves? Eres un perro faldero irlandés. Yo no lo tengo. ¿Te has enfadado? Anda, no te enfades. ¿Te has enfadado, no? Me dejas sin razones para permitirte vivir. Ah, sé dónde está. En los túmulos de Boyne. Unos tipos extraños me ofrecieron este tesoro a cambio. ¿Tú lo rechazarías? ¿Lo ves? Tú me comprendes. Nos parecemos mucho. Yo bien podría ser tu hermano. No me mates. Thorstein, tu sangre no merece ni acero. Completamente de acuerdo. Ahora esfúmate. Y lo digo en serio. Si te veo por tercera vez, no escaparás. Bah, ya me he cansado de Irlanda. Me duelen los tobillos de danzar en torno a tantos reyes. Aquí no hay nada. Salvo por esto, me llevaré solo esto y esto. Salvo por esto. Los túmulos de Boyne. Thorstein dijo que aquí encontraría el libro de Kels. Puedes sin él. ¡Comes! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Debo andar con cuidado. Esta debe de ser la gente que le compró el libro a Thorstein. ¡Gracias! 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 Una cueva subterránea. Quien quiera que sea esta gente es muy reservada. ¡Gracias! Este tiene que ser el libro de Kells, de averiguar cómo entrar. ¡Gracias! 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 Libro de Kells. Tengo que salir de esta gruta espantosa. ¡Gracias! Los guardias están alerta aquí. ¡Gracias! El libro, ¿lo has encontrado? Su popularidad no deja de aumentar. Este es Eoghan, Abad de Armagh. El libro es para él. Lo recuerdo de la coronación. Espero que no hayas sufrido mucho para recuperarlo. Un pequeño precio para ganar la estima del gran rey. ¿Cómo? Señor, fuiste elegido gran rey por Dios Todopoderoso. Estos son paganos. Con todo mi respeto. Tú no pintas nada aquí. Esto es entre los dos reyes. Solo pretendo advertir a Flan de las posibles implicaciones. Nada más. Y yo las tengo muy presentes, Abad. He hablado más de la cuenta. Debo marcharme. Señor, te ruego que disculpes esta torpe intromisión. No es necesario. Me alegro de que el libro esté en buenas manos. ¿Qué pintoresco? No culpo a Abad por alarmarse. La historia demuestra que tiene buenas razones para ello. ¿Qué noticias traes? Me he ocupado del líder de la ciénaga. Ya no tendrás más problemas procedentes de Dublín. Entonces debemos centrarnos en el problema presente. Pulster está usando su poder para persuadir a Connacht. Esta alianza debe sofocarse antes de que llegue a más. Para ello, debemos obtener apoyo de los otros reinos. Habla con Kiara, que te orientará para hacerlo. He de volver a Dublín para reunir hombres y recursos para la marcha. Son bienvenidos. Cuando tengamos suficientes, nos veremos en Knock Free para planear la estrategia. Has tardado en regresar. ¿Qué ha ocurrido? El libro estaba en manos de una secta extraña. Lo obtuvieron por medio de Thorstein. Perdonarlo fue una debilidad. Mi hijo lo sabía. Anímate, Barid. Nos hemos ganado el favor del gran rey. Me sentiré mejor el día en que las dudas no enturbien la confianza de Flann. Regreso a Dublín. Habla con Kiara. Debemos conseguir ya el apoyo de los otros reyes. Este sorte muestra. ¡Haldílph! El señor Helpyhl. Heirover, que son tan iguales según elxte. Eibor, deicker va con peor de Thorstein. Entonces, alïlph. Este diploma es un gran rey. Albón es un floj. Así es. Vaya, y cuánto encanto tuviste que emplear en esa conversación. Solo demostré al gran rey que soy un nórdico de fiar. No solo eso, tú has dejado Huey aquí. Flansien, te aprecio por ti. Estoy convencida. ¿Y es el único? No te andas con rodeos, ¿eh? Tengo ojos. Hemos de granjearnos el favor de todos los reinos que podamos. Flans dijo que podrías ayudarme. Sí. Los reyes de Irlanda llevan tiempo enviando sus quejas a la corte del gran rey con la esperanza de que las atienda. Sus problemas van de disputas ridículas a asuntos importantes. Me he tomado la libertad de revisarlas para escoger las que puedan suscitar una mejor respuesta. Ya veo. A mayor favor, mejor recompensa. Eso es. Presta atención a los palomares. Te enviaré a través de ellos las tareas más destacadas. Si los ayudas a resolver sus conflictos, los reyes nos ofrecerán hombres y suministros para invadir Ulster. ¡Va a cerrar! ¡Va a cerrar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué ves? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ven a echarme una mano. ¡Mira! ¡Debe de haber un tesoro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Este botín nos lo llevó! ¡Échame una mano con esto! ¡Eso es! ¡Vamos al barco! ¡Hécho está! ¡Mira! ¡Sigla! ¡Preparaos! ¡Marcharemos pronto! Ha llegado la pieza que faltaba. Salud, Eivor. Señor, esto parece un campamento de guerra nórdico. ¡Cuántos hombres recios! Es el fruto de tu esfuerzo, Eivor. Los reyes a los que ayudaste enviaron hombres como tributo, entre otras cosas. Gracias. Dámelas luego, después de luchar. Cierto. Tu primo te espera en la tienda de comandancia. Yo iré pronto para preparar el siguiente movimiento. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete un espía y rompa los cerrojos para que entren nuestros soldados! Merece la pena intentarlo. Parece que sabes de lo que hablas, Eivor. Ese espía vas a ser tú. ¿Eivor? Es un buen desafío. Tenemos una exploradora cerca del castillo. Quizá pueda ayudarte. ¿Qué es eso? Esas defensas detendrían a los dioses. ¿Qué ves? ¿Eh? ¿Respondes ante Flan? Hace falta sangre fría para preguntar eso por aquí. Pero sí. ¿Cómo se entra al castillo? ¿Sin compañía? Escalando sus murallas. Pero es temerario para un grupo tan reducido. ¿Cómo puedo entrar sin ser visto? Ha de haber un camino inferior. Unos obreros reforzaron la muralla ahí abajo. Con su equipo, un vikinga espabilado podría dar con la entrada. Yo soy ese vikinga. ¡Chistió! ¡Señor! Por Freya, qué tierra tan verde. Ahora abriré la puerta para Flann y sus hombres. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Eh, Fabor! ¡Ayúdame a abrir esto! ¡Todo tuyo! ¡Sírvete! ¡Saqueadlo todo! ¡Comwich! Perdida de morir, ¡al infierno! ¡Aplausos! ¡Qué haces! ¡Suscríbete! 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 ¡No os doleguéis! ¡Ya te tengo! Muchas gracias, Leibon. Reúnete con tu dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Slanche! ¡Por la batalla ganada y la sangre derramada! ¡Por Irlanda! ¡Skull! ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? Esto merece una canción. Eibor, tienes que hablar con ella. ¿Kiara? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y aldea. Gracias a tu vista certera, Eibor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y del de mis soldados para que Kiara componga una balada. Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso. Barit, te mereces otro trago. Tú también. Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra. Entonces se acercó a mí con un fuego infernal. Necesito ver con tus ojos, amiga. ¿Dónde se acercó a mí con un fuego infernal? ¡Oh! No, 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 no. ¿Cantas con entusiasmo? Es el canto afligido de la Lía Fai, la piedra antigua que viste en la coronación. Esa piedra parecía... era como... Según la leyenda traerá calamidades. Pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro, haría que sucediesen maravillas. ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así. Y la madre de mi madre, y la suya antes, y así sucesivamente. Hasta llegar a la primera mujer de la isla. La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil. Tienes suerte. Yo dejé mi tierra atrás. Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies, no puedes abandonarlo. Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria. Pero seguro que puedes irte, si lo deseas. Puedo, y lo haré. Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda. ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey, hay que ser lo de todos. Aún siendo pagana, me hizo trovadora de la corte. Respeta las viejas costumbres. Tu pasión es admirable. Te lo agradezco. Pocos son tan generosos como tú. Te valoro por tus múltiples cualidades, Kiara. Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres. ¿Es eso a lo que te refieres? Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de un nórdico que se encuentra solas con una irlandesa cautivadora. Ah, ¿no se te dan bien las palabras, Eivor? Y no estoy diciendo que no. Lo comprendo. Casi se me olvida. Flan me enviaba para que empieces con su balada. Puede descuidarse. Conozco bien mi función. Hace un día espléndido. Tu canción era preciosa. Conseguirá más seguidores para Flan. Buenas noches, Eivor. Te veré por la mañana. Slan. Buenas noches, Kiara. Qué hermosa mañana. Ay, Barit me dijo anoche que volviese con él. Tengo que disculparme. Señor, ¡mátame ya! Ven, han envenenado al ejército. Maldito, Loki. Habla, maldito. ¿Quién? Ese es el hombre, mi rey. ¿Acusas a Barit? Es el que me dio el veneno. Siete de plata me pagó. El rey de Dublín. Mi rey, yo... Yo... Me dijeron a irlandeses. Los daneses estáis como un roble. Mi señor... Adulación y ofrendas serviles para enmascarar la traición. Mi señor, sabes que no puede ser cierto. Los daneses no usan veneno y Barit no es un rufián. Fue él, mi señor. Me dijo, envenena a esos puñeteros irlandeses. Amenazó con quitarme la vida. ¡Silencio! ¡Ah! Lleváoslo de aquí. No, 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 no. No he hecho nada. Kiara, quise tenerte a mi diestra porque ves con claridad. Aún así, no me fío de este danés de Dublín. Mi rey, te he servido con lealtad. Tenlo en más estima, señor. Silencio, digo. Los daneses suelen cambiar de bando. Barit, permanece entre estos muros mientras valoro tu posición. Lo primero es atender a mis soldados. Como bien sabes, mi rey, tengo una amiga capaz de curar casi cualquier mal. ¡Ah! ¿Una de ese aquelarre disperso de paganos de la foresta? Deja que hable con ella. Encontrará la cura. Vete, pues. Lleva a un soldado para que te proteja. Tú serás mi soldado. Nos veremos en los establos de la puerta delantera. Barit, ya puedes dar gracias por que tu cabeza siga sobre tus hombros. Las doy. Por los dioses.